Hola, soy yo y yo me dedicaba a conducirla. Fíjense que estamos acá, ¿no? A mí me gustaba tomar fotos. Se fijan cuando me preguntan, ¿tengo yo que aportar? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo pasaste? La moza estaba en la calle y un señor dijo, ¡ay, qué bonita estás! O sea, ¡obvio, señor! ¡Obvio! ¿Quién se movió? ¡Obvio! ¿Para hacer un camaraderito? ¡Obvio! ¿Quién es el modelo? ¿Cuánto pagan? ¡No sé! ¡Oye, oye, oye! ¡Eso mueve el cuerpo de vos, compañero! ¿Qué algunos tienes de tu tío? ¡Cineros! Mira, a ver los discos y eso. A ver, a ver, dentro de los discos del Chicocheo. ¡Qué vamos a pasar! ¡Ay, Chicoche! Mira, qué bonito. Es que, pero, es de Berta. Hay quien no conoce lo que era un LP. Claro. Mira, le están confiando a Bel. Ya te caché. ¡Es una sentación! ¡Es esto! ¡Has sentado! Exactamente. ¡No! Ese, ese es Mario Bros, ¿no? ¿Ese, ese quién es Mario? Mario Bros. Pareciera Mario Bros, ¿verdad? Para mí. ¡Luigi! Nada más te vas a decir una cosa de estilazo que tenía Chicocheo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿qué estaba pensando tu tío en esa foto con la cortada del disco de voliéndose a la silla? ¿No? ¿No? ¿Lo qué? ¿Después de aquello se murió? ¡No! ¡No! Era muy original, era totalmente... Único. No, además como si una cosa así es un gran estilo con el overall, es... es inconfundible. El overall es... Y ahí vamos a escuchar a Bel. ¿Qué habría tenido la pipa de Chicocheo? Digo, si escuchamos que se echaba su, ¿no? ¿Para qué los negamos? ¿Para qué? Como Tintán. Así como muchos, ¿no? Pues mira, la verdad, también el músico, pues sí, tiene un poquito de esos tintes, ¿no? No, no digas esas cosas, no. Qué no digo de los de ese tiempo, claro. Eso sale que quería ver la gorra, la gorra, ahí cerrará. No, 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 esa es la tita que onda, la sirenita, ahí fue donde estamos, no son sirenitas. Checa este que dice, no, oye, pero no hayas cual elegir. Música latina, que chingue Aquí, cuando las mujeres iban al baile era de... se peleaban por los hombres estos ¿ya viste? Ahí, esconda usted señora, pura carne fresca Oye, pues es que ¡Mira que se vea! ¡Mira, vamos a contar a los hibacitos! ¡Mucha, traía la misma pipa! Si era chichotada, ¿no? ¡Qué barbaridad! Oye, no, no tiene que ser re-discos, ¿no? Sí, la verdad es que... Más de 40, más de 40, más de 44 Mira, yo la verdad sí lo conocí Yo estaba muy chavito Pero tengo yo, así, anécdotas Pues muy padres, ¿no? Él me mandó a comprar mi primer batería Un día estábamos en un baile A él le gustaba la juntar a toda la familia En el Club de los Periodistas, ¿no? Entonces cuando se acabó de tocar Se sentó en la mesa donde estaba mi papá Donde estaba mi abuelo, donde estaba yo Y yo le dije, oye tío, cuando ya no quieras tocar ¿Me regalas tu batería? Porque yo me helaba O sea, me sentaba al lado del baterista Y todo el tiempo viéndolo Y en ese entonces, fíjate, hace mucho Ya la batería era gigante Y los bombos Y usaba una batería así Bien rosa Todo chiquito y la veías como... Muy grande Entonces ya sacó papel y una pluma Y me dijo, ¿qué batería quieres? ¿Qué color? ¿Qué marca? Ay, así como la morsia ¿Qué marca? ¿Qué marca? ¿Qué marca? Ah, tú tocas la otra acá Bien, es reír ¿Voy a hacer su otro grupo? Bueno, la batería nunca llegó a mis manos Porque fue cuando él murió De hecho, hace unos 4 o 5 años Me enteré que sí la mandó a comprar Y yo así de mi batería ¿Y quién se conoce? ¿Qué marca? ¿Qué marca se va a robar? Espérate ¿Esto? Gracias, chicos A ver A ver, espérate Es que como quiere XWU Aquí vino a cantar tu tío Pedro Lufante Y etc, etc Se está manifestando en este momento Chicoche Chicoche Pero sigue Pacheco Porque ahora lo entiendo Chicoche Estás muerto, ¿verdad? Más o menos Más o menos Chicoche Aquí están los muchachos Que te están haciendo un tributo Homenaje y todo eso A ti te voy a ir a ir a robar Sus canciones ¿A ti te gusta? Oye, me están dando Pensándose ahora De que a los tres No se pongan Los detendidos Que lo único que no quieres Que te pongas De obreros Y se lo iba a poner hoy Lo dije en el camarero A ver Si vas al Chicoche Que además Tienen salpicón ¿Qué nos van a cantar? ¿Qué nos van a cantar? Pues tenemos El primer sencillo De Chicodélicos Es Donde te agarró el temblor Y creo que Es interesante Porque Cuando estábamos ensayando La canción Tembló bien fuerte Y nos agarró Insayando la canción ¿Le pedieron Que se le atinaron la letra? No, bueno Si la añadimos Enzayando la canción Sí, se habían dicho Que aquí tiembla Enzayando la canción No, no, no Esa canción la sacó Él muchísimo Antes del temblor Del 85 Lo que pasa es que Los días No, la se está juzlando Y la aventajaron Y toda la cosa Pero él la sacó Unos seis meses antes Antes del temblor Fíjate Nosotros Nosotros esta canción La grabamos en febrero Teníamos bien No, no era febrero Y la sacamos Desde esa fecha Y el temblor fue en marzo O sea, también nos pasó lo mismo La sacamos antes Ah, entonces ya no la canta Claro, no, espérate Se pudo haber creído Que era como humor negro Él, entonces te agarró el temblor Igual que a él Igual nosotros Pero estamos en otros tiempos Y la verdad Pero fíjate, él es nuestro manager Le dijimos Damos una señal A ver si está Si es por ahí Ya se manifestó Está bien Hay que hacer una canción Que se lleve Voy a ser rico Y en unos cuatro meses No, 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 no Que salga de la lotería No, no, no Muy bien No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, 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 no El ritmo que se tocaba Tenía más fuerza Que todo aquel temblor Y nadie quiso salirse Para dejar ese panchalón En el interior de la cocina Bailando con Catalina En el casa de la vecina En el interior de la cocina Y nadie quiso salirse 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 Y el ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temor Y nadie quiso salirse para dejar ese cual chacón Y lo debió de la cocina Bailando con la planina